¡Cante la cruz! Entre ríos y montañas, entre valles y esperanza Nico ya está Entre cuentos y leyendas, entre historias y tradiciones Nico ya está Entre hombres y mujeres, que forjando su trabajo Van construyendo un nuevo día Entre niños que creciendo, entre juegos van soñando Con un futuro menor Entre luchas y promesas, y un mañana que no llega Nico ya está Entregando sus riquezas, a cambio de la pobreza Nico ya está Ven y vamos construyendo, todos juntos el camino Seremos luz de la mañana Nuestro pueblo es lo primero Somos mezclas entre razas Con un herencia mayor Entre playas y paisajes, entre bosques y animales Nico ya está Entre bailes y canciones, entre romances y poesía Nico ya está Nico ya está Entre cuentos y mujeres, que forjando su trabajo Van construyendo un nuevo día Entre niños que creciendo, entre juegos van soñando Con un futuro mejor Con un futuro mejor Con un futuro mejor Y no sea Mucho de los años Y no tycker que no Con un futuro mejor En una época De una época Y no se encuentro Con un futuro mejor La Gran Nicoya, tierra de tradición, somos chicha y chichene, hombres de maíz. Somos la Gran Nicoya, freco, lombina, sí, terra, sanchora o tenga, hombres de maíz. ¡Ruiza! 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 ¡Ruiza!